Música ¿Qué tal? Soy mi amigo Cuspata y están en su canal de cocina Toque y Sazón Y hoy voy a preparar un aguachile de mariscos Con un toque y sazón especial Les va a encantar Empezaremos colocando en un vaso de licuadora 250 mililitros de jugo de limón Aunque les parezca extraño también Le vamos a colocar 100 mililitros de jugo de tomate Vamos a colocar también algo de picor Un chile chipotle Y no se me asusten Es un chile amanero toreado Lo que hice fue colocarlo directamente en la hornilla En el fuego Y tatamarlo un poquito nada más El toque hervacio de cilantro Vamos a sazonar Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y a licuar Ya para prepararlo Vamos a colocar en un bowl Lo que son Los camarones ya en corte mariposa Ya limpios, desvenados Abiertos totalmente Miren, les voy a dar el ejemplo Está abierto completamente lo que es el camarón Lo vamos a tener en crudo Vamos a colocarlos Y para nuestra mezcla de mariscos Vamos a colocar un poco de callo de almeja No pueden faltar los ostiones Aquí vamos a colocar también Un poco de pulpo Aquí ya lo tengo cocido Si ustedes no saben cómo coser el pulpo Y lo quieren intentar Aquí en el canal van a encontrar La manera más sencilla De cómo coserlo Y dejarlo a la perfección En su punto La firmeza que debe de tener el pulpo Ya verán Ahora ya con estos mariscos Vamos a colocar Un poco de pepino en cubos Cebolla morada Y un toque hervacio De cilantro Y no se me asusten Porque va a llevar un poquito más de picor Lo que es serrano en rodadas Y ahora sí Lo único que falta Es servir la salsa Es cuestión de remover un poco nada más Cuestión de un minuto Para que se macere Y se impregnen los sabores de la salsa Con los ingredientes de los mariscos Y eso es más que suficiente ¿Cómo ven? Así es como quedaría Nuestro aguachile de mariscos Pero vamos a darle un toquecito extra A la presentación Les voy a enseñar Cómo hacer un aire Con este tipo de aguachile Aquí tenemos la salsa de aguachile Y vamos a colocar Aproximadamente unos 15 gramos 15 Es una cucharada aproximadamente De lecitina de soya Ya listo Trabajaremos con una licuadora de mano Así es como queda Nuestro aire de aguachile ¿Se dieron cuenta lo fácil que es? Ahora sí Vamos a terminar la presentación ¿Qué les pareció esta versión de aguachile? Con un toque y sazón diferente Espero y lo intenten amigos Es muy sencillo ¿Se dieron cuenta lo fácil que es preparar este aguachile? No olviden compartir el video Suscribirse al canal de Toki Sazón Cualquier duda o sugerencia o comentario En las redes sociales me encuentran Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!